A pesar de los esfuerzos emprendidos por los diferentes niveles de gobierno, la economía del Estado no se ha recuperado y difícilmente volverá a ser la misma luego de tan fuertes golpes. Guanajuato ocupa el tercer lugar nacional en desempleo en todo el país, solo por debajo del Estado de México y Ciudad de México. De acuerdo con datos del Inegi, tan solo en el transcurso del segundo trimestre del año en curso, 157.078 guanajuatenses se encontraban sin empleo, lo cual choca directamente con lo dicho por el gobierno del Estado, que habría señalado que en la entidad se han logrado recuperar 50.000 empleos y que hasta había un excedente de 3.000 puestos, incluso antes de la llegada de la pandemia. En el Estado había habido un incremento del 60% de la tasa del desempleo, pues en ese entonces se hablaba de una cifra de 98.298 personas sin trabajo en el 2019. Lo más alarmante es que en el Estado la mayor tasa de desempleo la ocupan los universitarios recién egresados, con un 38.66% de la población, escalando entre las edades de 20 y 29 años de edad. Actualmente, el Estado de Guanajuato ocupa la sexta tasa de desocupación de todo el país. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.